Guapetones y guapetonas, ¿qué tal? Hoy lo vais a flipar, hoy lo vais a flipar fuerte Porque no esperaba que me llegara tan pronto Ni que fueran tan rápidos, ¿vale? Os explicaría lo que es, pero mejor que lo veáis O sea que vamos a abrirlo ya Como ya sabéis, este es el cúter youtuber profesional, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!